Para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo, te invito a un curso de 5 días de duración que dictaré en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, a partir del 25 de febrero de este año 2020. Y aprovecho también para invitarte a los cursos de hipnosis que dictaré en otros países. Consulta la agenda y personas de contacto haciendo clic en este vídeo abajo donde dice mostrar más. En Medellín, 7 de febrero del año 2020. ¿De dónde vienes? Vengo de Caldas, Antioquia, aquí cerca de Medellín. ¿Vivo en el municipio de Caldas? Por ahorita sí. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Laya, montaña, bosque? Selva, montaña. ¿Le pongo selva y montaña? Sí. ¿Nombre de tu papá? Gustavo. ¿Está vivo? No. ¿Mamá? Se me olvidó. Yo siento a usted, no vuelva a decir que es su hija. Yo siento a usted, le quito la herencia. No vuelva a decir que ella es hija suya. Oiga. Oiga, se me olvidó cómo se llama usted. No, 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 no. Con hijas así. ¿Para qué más? ¿Para qué más? No, no. ¿Cuántos años tuvo usted? Resté el uno. Sí. Oiga, tuve un bache así. Oiga, es que un bache. ¿Se me afecta? Edith. Es que hace 50 años se murió. Oiga, pero es la primera vez que se murió. Oiga, Edith. Solo 50 años le olvidan a uno. No, Edith. Definitivamente usted, Edith, si no. Sí, ya ella tiene 5, va a cumplir 50 años de haberse ido. No, no, no. De esa asistencia. Pobre Edith, ¿cómo en 70 años la olvidaron? Sí. Tenía 11 años cuando murió mi mamá. Sí. No me pregunté cómo supe, que es que yo soy adivino. Me lo sopló tu mamá. No, no. Murió mi mamá. Sí. Edith. ¿Qué esperas lograr hoy? A ver, mi objetivo hoy de estar aquí es conectarme, integrarme. Ser ese. Quiero conectarme. Sí. Ahora la conectamos. Integrarme con mi ser de luz, con mi cuerpo de luz, con mi alma, con mi espíritu. No sé, no me creo. Integrarme con el cuerpo de luz. Listo. ¿Qué más quiere cambiar hoy? Sanar muchas cosas de dolor que hay internamente. Yo también tengo dolor internamente del alma. Sobre todo con la familia. Dolor interno con la familia. Listo, les hagamos eso. Cuatro. ¿Qué más? A ver, dentro de mi misión, en este plano, en esta existencia, yo quiero servir, dar, entregar. ¿Sí? ¿Tú has dicho eso? Lo estoy haciendo. Ah, entonces, ahí sigue haciendo lo que está haciendo. Lo estoy haciendo. Hay muchas energías oscuras que veo que se acercan y que me hacen la vida imposible. Imposible, no. Si fuera imposible, no la estaría viviendo. Porque en español, imposible es algo que no se puede lograr. Ya no se puede hacer. Y usted sí lo ha hecho. Alrededor mío ha habido energía oscura, es claro. La oscuridad busca la luz, como las maripositas buscan los bombillos después de la lluvia. Sí. Alrededor mío ha habido oscuridad. Sí. Dentro de mi misión, está la realización de una corporación, comunidad del Portal a la Luz, así se llama. Que es una ecualdea para mínimo 10 familias desplazadas aquí en Colombia, entre ellas yo soy una. Y hay demasiado obstáculo. Le he luchado, le he hecho, está listo, falta la manifestación. Ya. ¿Sí? Y está a punto de ya, ya va a salir. Y entonces veo que me atacan muchos seres oscuros y me cierran otra vez la puerta. A ver, empezamos primero que es una ecualdea. Consiste, un terreno, aquí lo tenemos. Alguien que es dueño del terreno dice, yo pongo el terreno. No, hay que comprarlo. Ustedes hagan las casas. Entonces, este hace una casa, este otra casa, otra casa. Como es una ecualdea, entonces tienen que sembrar porque tienen que ser autosuficientes. Entonces, van a sembrar aquí. Y viene la pregunta, ¿quién le van a sembrar y qué van a sembrar? Como tiene que ser autosuficiente, entonces tienen que aprovechar todo lo orgánico para producir gas metano para calentar los fogones con gas. Entonces, tienen que tener un sitio para producción de los gases, que eso se pudra. Todos esos desechos orgánicos que sobran de las casas. Y, lógico, hay que hacer unas tuberías, hay que hacer una repartición de que le toque por igual a todos. Porque si a este le toca más, estos otros a enojar. Y al por qué le tocó tanto gas del que estamos produciendo. Si eso es de todos. Entonces, tienen que buscar un pozo donde hay agua buena, limpia, para consumo. Y, lógico, hace falta quien ponga las tuberías, el tanque de reserva. Y, lógico, repartir por igual a todas las casas. Porque si a este le toca más agua, entonces los otros van a brincar y se van a enojar. Y lo que empezó muy... Muy acorde con la naturaleza, se va distorsionando. Ahora sí, de todo eso, ¿qué tienes? El proyecto escrito en un papel. Ah, no, el papel no funciona. En el papel no funciona. Hay que materializarlo. Que ahí es donde está... O sea, ya está listo. El papel. El papel. Mi abuelo decía, del papel al hecho, hay mucho trecho. Sí, ya. Pero sé que se va a materializar. Sé que es una realidad. ¿En cuántos años? No, en este año tiene que estar listo. Le invitaré. ¿Tiene que estar listo qué? ¿La actualidad? Sí. Sí. Entonces, ustedes van a traer chinos que les hagan esas casas en diez días. Pero son casas prefabricadas, que sí se hacen en dos meses. Ya van dos meses. El dinero para esas casas prefabricadas. Ahí es donde está. Ahí es donde está. Ahí es donde está. O sea, el dinero ya está casi listo. O sea, ya va a ser... Mi abuelo decía, casi listo no es lo mismo que listo. Bueno. Sino que es la oscuridad, y sigo insistiendo, ya se va a materializar y... No, esa oscuridad se llama realidad. Lo otro se llama ilusión, sueño. Hay que poner los pies en la tierra. Jesús dijo, a la espiritualidad lo que es de la espiritualidad, pero a la tierra lo que es de la tierra. Y él vino y le tocó echar sandalia por todos estos caminos. Y uno es para desanimarla, pero tampoco es para animarla en cosas que a simple vista, así rapidito, no se van a materializar. Porque entonces ya viene la desilusión. Bueno, sigamos. ¿Qué más quiere cambiar o retirar a él? Eso, o sea, ya. Eso es lo que necesito. Conectar, estar íntegra yo. Con mi parte divina, con esto. Es lo más importante. Quiero conectar con mi parte divina. Cuando yo conecto esta lámpara a la corriente, se enciende. Yo, guau, ya quedo conectada. ¿Cómo sabremos cuándo conectaste con la parte divina? Si no hay luces que se enciendan. Porque usted viene. Aurelio, yo vine a que usted me conectara con la parte divina. Yo salí aquí y yo sentí que todavía seguía desconectada. Bueno, yo sabré en qué momento estoy conectada, pero necesito quedarme conectada. ¿Sí? Porque vengo sintiendo cosas hace muchos días y le condimentaba aquí a la señora Yolanda de que el viernes me hicieron una limpieza desde México. Muy linda. ¿Sí? ¿Me hicieron una limpieza desde México? Sí, energética. ¿Era que estaba sucia? Sí, mucho. Mucho, 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 mucho. Ya estoy revuelta desde el viernes, desde hace ocho días que me la hicieron. Energética desde México. ¿Un chamán? No. Una, dos, una niña y un joven. Pues una niña, una mujer joven y un joven. Listo. Siete. Ya, eso es. Necesito hacer, seguir haciendo mi misión a cabalidad. Eso es. Ahí estamos de acuerdo. Seguir haciendo porque llevas 61 años haciéndola. Y vas a seguir haciéndola. ¿Hay tristezas? No. No hay tristezas. ¿Hay miedos? No. ¿Con quién vives? En estos momentos con una amiga, una niña que vino esta mañana. Ah, sí. ¿Vivo con mi amiga? Yaqui. Yaqui. Y ella tiene una niña de cinco años. Ella tiene una niña de cinco años. ¿Cuánto llevas con ella? Cinco meses. Cinco meses. Cinco meses y ya unos días. Como diez días más. Llevamos cinco meses. Listo. ¿Culpas hay? No. ¿Complejos? No. De eso lo he ido trabajando. ¿Rabias, enojos? ¿Rabias, enojos? A veces sí. Me enojo porque... ¿Por qué? Pero soy un... Me enojo pero yo tomo conciencia y ahí mismo vuelvo a quedarme tranquila. El trabajo, por ejemplo, tengo a las personas, entrego todo, todo y me entiende mala pareja. Entonces, eso me molesta. Me molesta que entrego todo y no agradece. No, no es el hecho de no agradecer. Me doy cuenta de que boté tiempo y corriente, como decimos aquí en Antioquia. Entrego todo y me doy cuenta que boté corriente. Exactamente. Hay un dicho que dice, no le tires las perlas a los cerdos. Bueno, así me siento a veces, que me toca, que he hecho las perlas a los cerdos. Entonces, eso me molesta, me hace enojar. Siento que eché las perlas a los cerdos. Que he hecho piernas a los cerdos. Y eso me hace enojar. Eso es lo que estás aprendiendo. La paciencia. Uf, pero aquí me mandaron sin nada de eso. La mamita, usted ya va a ir a conseguir toda la paciencia que sea capaz. Y la he conseguido mucho, 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 mucho. Antes explotaba como un volcán. A negatividad. A negatividad. A negatividad. ¿Listo? ¿La saco toda o la hago un poquito? No, no quiero saber más nada de eso, que ya me tiene aburrida. Sí, no, no. Tiene cansada. El éxito no es de los negativos. El éxito es de los optimistas positivos. No conozco el primer pesimista que haya triunfado en la vida. Ah, no. No es eso. Ellos no triunfan. Sí, sí, no, que... A ver, una conversación que yo tuve con mi amigo, que es el que, esa conversación me hizo que buscara. Le comentaba a la señora Yolanda que ayer venía en el metro, pues yo pedía a mí, yo cuánto y cuánto y noche necesito encontrar quien me ayude. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Y veníamos sentadas en el metro y yo venía pidiéndole a mi yo superior, muéstrame dónde tengo que ir para que me ayuden, pero ya. Y siento, busca en Google, y yo busco en Google, y qué será lo que tengo que poner. Y yo puse en Google hipnoterapia, pues fue como la palabra que se me vino. Entonces me abrió y yo empecé, y de pronto el dedo se me quedó así. Y yo miro el dedo y miro el celular, y decía Aurelio Mejía. Y le di, hice así al telefonito, porque niquiera estaba el número, estaba la figura del teléfono. Le hice así y me contestó la señorita. Y yo le dije, venga señorita, hágame un favor. Aurelio Mejía es el youtuber de hipnoterapia. Y me dijo, sí. Y yo le dije, ah, bueno, ¿y dónde, en dónde tiene él el consultorio? En Medellín, yo así. Me tiene que dar la solución ya, pero me lo muestra ya. Y entonces ese metiche le puso el dedo ahí en el celular y me señaló a mí. Por eso estoy aquí, y para algo y por algo. Listo. Entonces vamos a comenzar a ver qué sale. Sí. Entonces por eso mi amiga vino esta mañana. ¿Cómo era la relación con tu papá? ¿Bueno o mala? Muy mala. Muy mala. Muy mala. Muy mala relación con mi papá. Ahí van saliendo cositas. Sí. ¿Y con tu mamá? El recuerdo, el vago que tengo de mi mamá, es muy vago, muy vago el recuerdo. Yo tenía 11 años. Me acuerdo cuando, por ahí en Barranquilla, tenía yo como 7 años. ¿Barranquilla? ¿En la Arenosa? Sí. ¿Por dónde? ¿Por el tanque Las Delicias? ¿Por la 37 o la 72? No. Por la 72, algo así. En un almacén de una tía, bueno. Que ella me llevaba cargada una noche. Pero yo ya estaba como de 7, 8 años. ¿En el centro? No, no era el centro. Era por la 72, sí, pero no sé por... Cerca al tanque Las Delicias. Bueno. No sé. Bueno, sí ya, me ubiqué. Sí, bueno. Tengo que hacer algo recuerdo de mi mamá. ¿Y eso? Con mi mamá ocurrió de que, bueno, tenía 11 años, me dolió, pero a medida que yo fui creciendo, que me fui volviendo una señorita, me alegraba y le daba las gracias a la vida porque mi mamá se había muerto. Porque había dejado de sufrir al lado de mi papá. Listo. Por ti mi mamá, David. ¿Con quién te criaste? Con mi papá, los cuatro hermanos mayores. ¿En total ustedes son cinco hermanos? Fuimos seis hermanos, pero los dos menores, cuando murió mi mamá, mi papá los entregó a la familia materna. Entonces nos criamos separados. Nos criamos los cuatro hermanos mayores con mi papá. Listo. Vamos bien. Ah, yo qué más le pregunto. Entonces, tú eres de Barranquilla. Sí, nací en Barranquilla. ¿Por el arroyo? ¿Dónde estaban los arroyos? No sé. ¿O no te tocó ver los arroyos cuando era niña? No, no. A mí me trajeron muy pequeñita a Medellín. Ah, usted no se acuerda de los arroyos. No, no. No, pero me tocó ver uno ya ahorita, pues, hace muchos años, pero ya estaba en Barranquilla, estaba en un taller de productos naturales, no sé qué cosa. Y fuimos a almorzar, pasamos a la calle, una avenida. Y almorzando se salgó un aguacero. Y cuando volvimos... El agua, el arroyo. Ah, yo decía, ¿qué es esto tan horrible? Pero no lo podíamos creer. Y hasta ahí llegó... Ya no pudimos seguir con... Porque el hotel quedaba al frente y no pudimos pasar nunca. Bueno, unas banquitas. La gente pone unas banquitas para que ustedes pasen. ¿No las pusieron? Yo no me acuerdo ese día que pasó con eso. Bueno. Vamos bien. Listo. ¿Quién más ha muerto que te haya querido, afectado? Eh, mi primer marido. Murió mi primer marido. Nombre sin apellido. Alejandro. Listo. ¿Quedaron hijos? No. Pero mis dos hijos se llaman Alejandro en nombre de él. En honor a él. Ah, entonces tú tienes dos hijos. Dos hijos. Hijo e hija. Tengo un hijo y una hija. Y los dos se llaman Alejandro. Alejandro y Alejandra. Y una hija. ¿Y son hijos de quién? De dos papás distintos. ¿Hijos? De dos papás distintos. Uh-huh. Listo. Ya tenemos material para comenzar. ¿Va a ir al baño? No, ya fui. Entonces a la camilla. Pegué un brinco como si fuera un canguro corroncho. Ya desde aquí. Eso que tengo gracias. Eso me voy a decir un poco más para allá. Y es que calorazo toda una barranquillera diciendo que tiene calor. Nunca me he aceptado. Yo fui criada en Medellín. Hoy en día soy de donde estoy. Mis costumbres son paisas. Ah, eso sí. Los barranquilleros nacen donde le dé la gana. No, eso somos los paisas. Bueno, entonces vamos a comenzar. Llegamos esta luz. Bueno, vamos a comenzar. Yo saco un ejercicio probatorio. Cierra los ojos. Es un ejercicio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos. Mientras cuento de uno a cinco, piensa en ese momento de tu vida que te marcó. Cualquiera. Triste o alegre. Miedo o enojo. Niña o grande. Al llegar al cinco, voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas. Uno. Dos. Dos. Tres. Si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? Cuatro. Recuérdalo. Recuérdalo. Siéntelo. Cinco. La muerte de mi madre. Estoy en la muerte de mi madre. Era un día martes. ¿Es martes? Era una y media de la tarde. ¿Es una y media de la tarde? Nos bajamos del bus. Veníamos de la escuela. Venimos de la escuela. Mis hermanas y yo. y vivo, yo vi a mi papá desesperado en la puerta de la casa. y cuando pasamos la calle, él nos dijo, la mamá se está muriendo. Y a las dos, dos, tres, cuatro minutos así, murió mi mamá. Te tengo noticias, y es buena, tu mamá no murió, lo que murió fue el cuerpo que tu mamá tenía, porque ella tenía cuerpo, pero ella no era cuerpo y es espíritu. Y ahora se podrá comunicar contigo, espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, como te das cuenta a través de la mente, te va a mostrar cómo va a ser la comunicación con tu mamá. Te va a hacer algunas preguntas, y quiero que me respondas con la mente, no me respondas con la boca. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Fuiste a la escuela? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. ¿Pensaste las respuestas? No. Perfecto. Ahora, saluda a tu mamá. Pregúntale cómo está. Hola. ¿Cómo estás? Edith, yo te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu hija María Isabel es fea o es linda? Es muy linda. Entonces, díselo. A tu hija le va a gustar escuchar eso. ¿Tu hija María Isabel es inteligente o es tonta? No, es muy inteligente. Entonces, también dile eso, que a la niña le va a gustar. Edith, ¿quieres abrazar a tu hija? ¿Te ayudo? Sí. Anda. Abraza a tu hija. Abraza a esa hija inteligente y linda que tienes. Edith, tú conoces a tu hija mucho más que yo. La viste nacer. La viste ir los primeros años a la escuela. ¿Qué consejo le quieres dar hoy a María Isabel? Que ha hecho un camino muy bien. Ha sido muy guapa. Mucho, mucho. Muy guapa. ¿Y a quién salió así de guapa? A ella sola. Ella sola, así ha dicho. ¿Te sientes orgullosa de tu hija? Mucho. Entonces, díselo. A ella le va a gustar también eso. ¿Qué otras cualidades tiene tu hija, Edith? Es muy barraca. Me echaba adelante. Positiva. Sobre todo, una mujer que no mira para atrás. Para adelante siempre. Siempre, siempre. Demasiado aguerrida. Muy, muy. Tu hija me dijo que hoy quería conectarse. Que quería integrarse con el cuerpo de luz. ¿Le ayudas con eso? Sí, claro. Entonces, Edith, conecta a tu hija. Estás conectada. Así de rápido. Sí. Revisa otra vez esas conexiones, Edith. Sí. Sí. Ha hecho un trabajo muy arduo. Mucho, mucho, mucho. ¿Usted ya quedó conectada? Sí. Bueno. Punto siguiente. Tu hija me decía, tengo dolor interno con mi familia. ¿Qué le pasó a tu hija con la familia? Hay mucha envidia, siempre, siempre. Los hermanos. Ella nunca tuvo la platada que tuvo sus hermanos, pero tuvo el coraje de luz. Y eso produjo mucha envidia en sus hermanos. ¿Qué podemos hacer para que eso no afecte a tu hija? Perdonar. Entonces, comienza por ahí, Edith. Comienza a sacarle a tu hija del corazón la rabia, el resentimiento, la impotencia, la tristeza. Pégale una barrida bien espectacular. Pero barre para el lado de allá, Edith, porque al lado de acá tengo mi café y de pronto le cae. Barre bien para allá, quítale toda esa porquería emocional. Mientras tú barres, yo voy tomando café. Pero no vaya a barrer para este lado, barra para allá. Que hoy tu hija quede reluciente, resplandeciente, llena de luz. Cero porquería emocional. Cero rabias. Cero enojos. Y a partir de hoy, mucha paciencia. La ciencia de la paz. Paz, ciencia. Mucha tolerancia. Comprensión. Alegría. Benevolencia. Armonía familiar. ¿Cómo está quedando? Limpia. No, súper espectacular. Eso es lo que necesitábamos hoy. Hacerle un baño kármico, energético a tu hija. Que tenga un salto cuántico bien espectacular. No le dejes ninguna tristeza, retiraré todo eso. Ninguna rabia. Sí. Hazle una limpia como nunca antes se la habían hecho. ¿Has trabajado mucho? 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 Tu padre está aquí también. María Isabel, saluda a tu papá que está ahí. Hola. Él tiene miedo. Gustavo, ¿qué quieres que te perdone hoy tu hija? ¿De todo? ¿Que te perdone todo? ¿Y puedo saber qué le hiciste a la niña para saber qué es lo que ella te va a perdonar? La desprecié en otra vida. Eso fue en otra, ¿y en esta la apreciaste? Mucho. Ah, entonces ya compensó. Allá la despreciaste y aquí la apreciaste. Compensó. No, pídale perdón por algo que no haya compensado. Lo severo que fui. Eso sí. Sí. Entonces, como penitencia, por haber sido tan severo, te va a hacer dos preguntas. ¿Tu hija María Isabel es fea o es linda? Es muy linda. Entonces dígaselo. Y con eso le vamos mermando la severidad. ¿Es inteligente o tonta? Es muy inteligente. También dígaselo. Sí. ¿Te sientes orgulloso de ella? Mucho, mucho. Entonces también dígaselo. Y ahí poco a poco le vamos rebajando la severidad. Para que la severidad quede perdonada por completo, ¿qué más quieres decirle a tu hija linda e inteligente? Que fue muy berraca. Le tocó aguantar mucho, sobre todo a sus hermanos, para salir adelante. Me gusta que ya me digas por lo menos, papá. Pues aproveche y saluda a la abuela María. Sí. Hola. Tú soy yo. Yo soy tú. Sí. Y nosotros somos nosotros. Papá nos abraza a las dos. Sí. Ahora que estás recibiendo sus abrazos, ahora que te han dicho que eres linda, que eres bonita, que eres berraca, ¿cómo te sientes? Muy bien. Tranquila. Súper. Y ahora que ya tu mamá te ha conectado, pues súper. Sí. Entonces sientes esa conexión. Ahora que sientes esa conexión, que estás sintiendo esa alegría inmensa, ¿qué más quieres cambiar, retirar, para esos 29 años que te faltan? Tan poquitos. ¿Suficiente? No. ¿29 es suficiente? Muy poquitos. Vea, supongamos que sean 30. ¿Usted va a hacer los cambios de su vida en ese último año? No. No, empiece el de ya. Ajá. ¿Para qué quiere un año adicional? Si no cambia en 29, cree que va a cambiar en uno. No, no empiece el de ya. Ajá. Disfrute esa felicidad en todos los poros, por todas las fibras, por todas partes. Y usted debe saber que María e Isabel eran hermanas. Isabel era la tía de Jesús, y María la mamá, porque solamente eran dos hermanas. Y tuvieron dos hijos, María Jesús, Isabel Juan Bautista. Y Jesús y Juan Bautista eran primos. Imagínate, en tu nombre llevas toda esa familia. Entonces, siente ese orgullo. Siente esa conexión energética con la espiritualidad. Llevas los nombres de las dos hermanas. Y ahora sí, observa qué más quieres cambiar o retirar, para esos 21 años que te faltan. La pobreza. ¿Eres amiga del gerente del Banco Nacional? No. ¿Eres amiga de algún presidente de alguna caja de ahorros? No. ¿Eres amiga del dueño de la Lotería Nacional? No, tampoco. Entonces, lo de la pobreza no se va a poder cambiar tan fácil. Sí. Jesús. Sí, él fue muy pobre. Y hay que reconocer que salió pobre. Pero, ¿cuánto le costó ese negocio? Lleva dos mil años haciéndolo. Y él, cuando comenzó, era tan pobre que el papamóvil que él utilizaba era un burro prestado. Y hoy es un BMW con vidrios polarizados de alta seguridad. Pero eso no fue fácil, cambiar ese burro por un BMW. Fue un proceso lento, gradual. Y solo espera. Ya casi. Entonces, ¿qué más quieres cambiar? Porque ese otro que acabas de decir, hay que esperar. Es lento, es gradual. Dentro de dos mil años no te imaginas la cantidad de dinero que vas a tener. Como Jesús, es uno de los millonarios más grandes que hay en la actualidad. Pero te va a pasar un secreto que me dijeron. Ese entrustilló. Ya tienen todo preparado. Que si Jesús llega donde esos pastores y esos curas. A decir que le entreguen todas esas iglesias, todas esas fortunas, todos esos cuadros valiosísimos, todas esas esculturas. Ya tienen todo preparado. Y que apenas ese loco aparezca diciendo que eso es de él. Van a llamar a la policía para que lo vuelvan a meter a la cárcel otra vez. Y están definiendo si esta vez lo crucifican o lo queman vivo. Eso es un secreto que tenemos tú y yo. Porque ya está visto que esos curas y pastores no le van a entregar a él todas esas fortunas que tiene. Conseguidas todas a nombre de Jesús. Entonces ahora sí, busca profunda, a ver qué más quieres cambiar o retirar. Hay seres oscuros que llegan a molestarme, que no me dejan continuar en mi camino. No, que se ponen. Quiero hablar con uno de esos seres oscuros. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con él. Y ojalá, ojalá, es mi deseo, sea Lucifer porque hace rato no hablo con él. Entonces permítele que se exprese a través de tu mente. ¿Qué quieres saber? Ah, te quería saludar. ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? Es que uno de los viejos amigos no los puede saludar. ¿Y qué estás haciendo aquí? Imagínate que esta muchacha vino donde mía que yo le ayudara. No, no le ayude. Ay, ella no necesita ayuda, ella tiene mucha fuerza. Ella le quiere mucho el papá. Pero el papá, sí, ahora. Pero la mamá adora a esa niña. Oye, ¿y cómo te llamabas? ¿Qué rango tenías? ¿Usted sabe dónde? ¿Tenías poder? ¿O tienes? Ah, sí. Contame quién eres. ¿Y para qué? Ay, ay. Que no es mala educación uno dialogar, platicar un rato con un ser espiritual. Y no saber cómo se llama. Eso es mala educación. ¿Cómo te llamas? ¿Eres el amo de la oscuridad? Sí, sí. Eso me imaginé. Apenas te vi y dije, este es Lucifer. Ahí mismo te reconocí. Oye, Lucy, ¿y cuánto llevas con esta belleza? Más o menos. Rato. ¿Llevas rato con esta belleza? Sí. Contame qué le has causado. Rabia. Y no quiero que coja lo que ellas piensan. Oye, Lucy, ¿y si has logrado causarle rabia porque esta muchacha es como muy buena? ¿Cómo hiciste? Sí, y por la noche molesto. ¿No la dejas dormir? No. Apenas tú tampoco duermes, Lucy, por estar pendiente de esta belleza. Y entonces descuidas el infierno por venir a molestar a esta belleza. Sí, es que ella no puede salir adelante. Apenas tú. Apenas tú. Ah, pues sale atrás, ¿qué problema hay? Lo importante es salir. Usted le tapa la salida por delante y ella se le escapa por detrás. Oye, Lucy, ¿qué mal le has causado a esta belleza? Demoras. ¿Demoras? Sí. Ay, ¿qué problema hay? Si le esperan, ¿qué problema hay? Que se demore un poquito. Si llega tiempo a tomar el metro, ¿qué problema hay que se demore un poquito? ¿Y qué has logrado con las demoras? Que no haga lo que tiene que hacer. Ah, pero tampoco es que lo tenga que hacer. Ella tiene muchas vidas por delante. Si no lo hacen una, lo hacen la otra. ¿Qué afán hay? Siendo la vida toda una eternidad, ¿tiene afán? Oye, Lucy. ¿Qué? ¿A quién dejas de encargado el infierno? ¿Le has tirado a los demonios, a los brujos? Sí, hija. Eso me imaginé, que por estar con esta vieja tenías que estar encargados allá. Oye, ¿y qué tienes allá? ¿Tienes muchos políticos? Ah, sí. Eso me va a ir. Sí. ¿Y abogados también tienes? Sí, sí. Contame, ¿qué más tienes ahí en ese infierno? Curas. ¿También tienes curas? Sí. ¿Y ellos no me la pasan predicando? No, no. ¿El amor, la bondad? No. Contame cómo has hecho para echarle el cuento a esos curas y que se vayan para ese lugar tan inhóspito que tú tienes. Harto calor como hacia allá. Eso bien seco, bien chamuscado. Sí, ellos viven allá. Ellos están allá. ¿Y qué comodidad les tenés para que estén a gusto allá? Porque si yo no te soy a gusto en un lugar, yo me voy. El dinero. Ah, ¿les tienes dinero? Sí. ¿Qué más les tienes? ¿Viejas? Sí, y muchachos. ¿También les tienes muchachos? Sí. Ah, no, eso está como bueno. Yo estoy quien me animo. Y me imagino que tienes mesas de juego, casinos, allá también. Sí. Eso me imaginé. Sí, de todo. Entonces algo no pasa muy bueno, Lucy. Oye, Lucy, pero hay algo que no entiendo. Me has dicho que tú tienes abogados. Sí. Y abogados del diablo, ¿para qué los tienes? Para que me sirvan. Y es que te hacen muchas demandas que necesitas abogados del diablo. Me sirven y yo me alimento de ellos. ¿Qué? Ya. Oye, Lucy, ¿eres feliz? Con todos estos allá, sí. Oye, esos tenedores grandes que tienes y esas bolsas con azufre son para qué? Para echar al mundo. ¿Sí? Los chuzas con el tenedor. Y después le echan azufre por lo huequito. Sí, es que como ellos me adoran es a mí. Entonces hay que echarles más para que me sigan adorando. Claro. Oíste, Lucy, me enseñas una de esas oraciones que te hacen, a ver si me la prendo. ¿Cómo es? Tú la sabes, en la iglesia la dicen. No, en la iglesia dicen esas oraciones para Dios. A mí. Oiga, este. Sí, ellos adoran es a mí. No es que yo soy el que controlo. Sí, pero yo he dicho, que Dios te salve, María. Tienes de gracia. ¿Cómo que esa oración es para ti? Sí, ese es el control, ese es el engaño. Eso es lo que hago yo. Pero como no saben, entonces creen que es a Dios, pero es a mí. Ya, ya. O sea que tú fuiste uno de los primeros hackers. O sea que falsificabas. Sí, y sigo. ¿Sigues falsificando? Sí. Oiga, si usted sigue falsificándose, va a ir para el infierno. No, es que sea en mi casa. Se lo va a llevar el chamuco. Eh, ese soy yo. Ah, bueno, eso me imaginé, eh. Que es azul. Oye, Lucy, esos mexicanos, ¿por qué te llaman chamuco? Porque yo soy el dios de ellos. Ajá. ¿Y por qué te pintan de rojo, sabiendo que en otras partes te pintan de negro? Ay, que me encanta la sangre. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, en una vida pasada fuiste vampiro. Sí, sigo siendo. Ah, no, no, no. Está, está, como decimos, como decía mi abuelo. Oye, Lucy, ¿y por qué no lograste echarle el cuento a mi abuelo de que fuera contigo? Ah, es que tu abuelo hacía cosas bien, entonces. Sí, sí, mi abuelo vivía lo bien. Sí, 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 sí. Oye, Lucy, ¿y no te interesa mi alma? Eh, ya, ¿para qué? Tengo un montón. Ah, pues mi hermano sobra, ¿cuánto me da por ella? Sí, me lo puedo llevar si quiero. No, si me tiene que pagar, ¿cómo así gratis? Ah, sí, te doy fama, riquezas, lo que quieras. Pero me la da antes, no me la da después. Te la doy, tranquilo. Usted es tan tramposo, tan mentiroso, que me engaña. No. Pero no se cumple. Pero, ¿así es que es? No. Hágame una demostración de su poder. ¿Usted es capaz de transformar, mira, estas monedas baratas colombianas en una moneda de oro? Eh, sí, en un lingote si quiere. Ah, no, espere, espere, ¿cómo que no voy a querer? Claro que quiero, espere, a ver, ¿dónde tengo una moneda? Aquí, tómela. Me la transforme en un lingote porque usted me acaba de prometer, hágale pues. Pero a cambio te llevo. Sí, hágale pues. Pero primero me entregue el lingote. No, primero nos vamos. O ya este, así, para que me diga mentiras y después te diga, ja, ja, te engañé, te dije mentiras. No, sí, yo te lo hago, pero tenemos que irnos. No, 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 ese cuentecito, el pastorcito mentiroso con que engañaste en la Biblia, ese yo ya no me lo creo. Que allá viene el lobo, allá viene el lobo, allá viene el lobo. Ajá, era mentira, los engañé. No, eso no va conmigo. A mí primero me da el lingote y después se lleva mi alma. Yo siempre los he engañado y siempre han caído, siempre, siempre, siempre. Entonces, ¿cómo quiere que yo le crea? Porque siempre caen. No, siempre no. A mí me saca de ese caldo. Yo no soy de esos increíbles los creyentes que creen con fe ciega porque otros les dijeron que creyeran. No, a mí me saca de ahí. Yo tengo uso de razón y la aplico, la utilizo. Ah, bueno, pero es que tú estás afuera. Pero la gran mayoría de gente cree ciegamente y yo me los llevo cuando quiero. Y los ataco y los jodo porque es mi alimento. No, usted está muy hambriento. Habiendo alimentos mejores para usted como una fogata llena de llamas. Yo me alimento de toda la gente, de los que hacen en multitudes, en estadios, en iglesias, en el gobierno. Sí, eso he visto que tienes muchos adeptos. Pero a ver, no me dé vueltas que usted como que no me quiere convertir esa moneda en un lingote de oro. Yo estoy esperando. Ahí está ya el lingote. Si no lo ves porque no quiere, pero ahí está ya. Entonces nos vamos. Oiga, este. A mí me lo da real, a mí no me lo da virtual. ¿Acaso estamos en internet en la nube? No, yo lo quiero real, que yo lo pese en una báscula y que le haga el procedimiento de Arquímedes para saber si es oro. Porque usted de pronto me engaña con una mezcla de cobre y plomo. Ya es oro. No, oro. Oro un año. No, yo lo tengo que pesar y subvertir en agua y aplicar la ley de Arquímedes. No, entrégueme el lingote. Ya lo tienes atrás. Ah, ¿lo tengo atrás? Sí. Usted no sabe que eso es mala educación, métele uno un lingote por detrás. Ahí está atrás. No, no, no. Sí. Pero vamos, 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 vamos. Vamos, oiga, este. Es que vamos. Eso es entregándome el lingote por delante. No, ya la tienes atrás, si quieres. No, yo atrás no. Es un tauto de popó. No, yo no. A mí me lo entrega por delante. Bueno, que vamos, que estoy de afán. No, pues váyase de afán. Ah, sí, ya sí se quiere ir. Cuando ya estamos hablando y con lo del lingote no me quiere cumplir, ahí sí se quiere ir. Ahí sí quiere dejar a María Isabel. No, yo estoy con ella todavía. Sí, pero te está diciendo que ya se va a ir. Bueno, sigo con ella. Oíste, ¿qué es lo que te gusta de ella? Contame. Que es que le gusta meterse con la luz. Y a mí no me gusta, me estorba. Pues cierra los ojos. Tan fácil que cerrar los ojos. No, yo no la dejo que haga nada, porque tiene que estar es conmigo. No, más bien, entrégueme la moneda, que usted me le está dando vuelta a ese lingote. No me hizo ninguna conversión. Bueno, ¿y por qué no te has podido llevar a esta vieja? Contame. Ah, es que es muy difícil, es más terca. Bueno, eso sí, terca, es más terca que una mula del infierno. Y no quiero que ella siga adelante. Le tengo que poner trancas para que no camine más. Camina mucho. ¿Trancas para que no camine? ¿Usted no se dio cuenta que esta vieja tiene alas espirituales? ¿Usted no se dio cuenta que esta abuela puede volar encima de las trancas? Sí, pero yo le pongo los... para que no se tropiece, para que se caiga. ¿Usted no sabe que Jesús cayó varias veces y se volvió a levantar? Esta vieja vuelve y se levanta. Por eso es que estoy detrás de ella siempre. Ah, no, no, usted está muy mal. Detrás de una vieja habiendo tantas. Vea, en la luz hay once mil vírgenes, once mil. ¿Usted se imagina usted detrás de once mil vírgenes? ¿En vez de estar detrás de esta vieja que no sabemos si es virgen? No, es que esas once mil están conmigo. Ah, también. Sí, y la que quiero es a esta. ¿Y qué es lo que te gusta esta contada? Que le gusta mucho la luz. Ay, eso, qué problema hay. Regálale una linterna. No, ya estoy aburrido, aquí me voy. Eso, me di cuenta que estabas aburrido. Entonces, pedirle perdón a María Isabel antes de irte y te vas. Entonces, no se puede ir maleducadamente. Está bien que usted, como Lucifer, no haya tenido educación, pero tampoco es para que le esté diciendo en todas partes que usted es maleducado. Pídale perdón a esta vieja y se va. ¿Y por qué quieres que me vaya? No me voy a ir. Usted, ¿qué está diciendo? Entonces, ¿quién lo entiende? ¿Es gallo o es gallina? No, pero me voy con ella. No, usted está como una recién casada, con ganas de mucho y ganas de nada. Entonces, ¿se va o se queda? No me voy. Ay, ¿quién lo entiende? Pues hace un momentico me está diciendo que no, que me quedo. Y ahí sí que se va, que está muy aburrido. Entonces, pídale pues perdón. Y se va. Así, maleducadamente no se va. Si se va a ir, lo agarro en las patas. Me has dicho, le agarro a esos cuernos. Pero así, sin pedir perdón, no se va. Ah, sabes que me aburriste, me largo. Ya, te pido perdón y me voy. Chao. Bueno, muy maleducadamente, pero no se le puede pedir más a Lucifer tampoco, que sea muy educado. A Isabel. ¿Ah? Lucifer ya está aburrido, dice que se quiere ir. Ah, que se vaya. No, pero él sin perdón, no se va. No, para que se vaya, yo no quiero más aquí con él. No, pero si tú no lo perdonas, él se va triste. No, y a mí que me importa que se alargue. No. ¿Y qué problema tiene en perdonar a Lucifer? No, 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 que se vaya, que se vaya. No, así no, he echado tampoco, no. Como he echado a un perro en misa. ¿Y a mí que me importa él? Él también es un espíritu que va a llegar a la luz. Sí. Porque todo es el mejor de Dios. Yo sé que sí. Él es creación de quién? ¿Qué hizo? Sí, el mismo padre. Exacto, el mismo padre. O sea que él es lo que llamaba mi abuelo el diablo negro, porque aquí le llaman la oveja negra, ¿no? ¿Cuál oveja? Él era el diablo negro. Pero él necesita que te lo perdones. Bueno, ok, perdonado. Ya te vas de mí para siempre. No, 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 no. De esa manera, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la enseñanza de Jesús? No, él sabe que yo lo perdoné. Ya, que se vaya. No, eso está muy bien. Eso quedó con mi chava. Sabiendo que bien o mal la acompañó a usted un tiempo. No, no necesito de él más. Bueno, Lucy, ya te puedo decir que esta vieja también ya está como aburrida. Vete en paz, sigue tu camino hacia la luz. Ah, ahí se fue. Qué bien. Gracias, gracias, gracias. Ahora llena con mucha luz todo el espacio que quedó libre. Que quedé más iluminada que un árbol de Navidad. Sí, yo soy la luz, claro. Claro, estás conectada con la esencia. Ahora que estás conectada con la luz, con tu esencia primera, ¿cómo te sientes? Feliz, 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 feliz. Entonces sientes esa felicidad por todos los poros. Que seas la María Isabel más feliz de todas las contentas. Sí, sí. Llena de happiness por todos los poros. Sí, sí, yo soy muy feliz. Eso me di cuenta. Ahora que eres tan feliz, ¿qué más quieres cambiar o retirar? Aprovechando que vas a empezar tus últimos 29 años de vida. No, mucho más. No, no. Supongamos que le he dos más. ¿Qué va a ser entre esos dos adicionales? Servir a la gente, ayudar, dar. No, ese es de ya. Sí, sí, estoy feliz. Sí sé que va a vivir más de 29 años más. No, eso lo vemos después. Pero por ahora felicidad. Sí, mucha. Más feliz que una codorniz. Feliz, feliz. Hay mucha luz, mucha luz. Claro. Más iluminada que un pesebre. Ahora que estás llena de esa luz, consideras que estás preparada para regresar y continuar tu proceso. Sí. Te voy a contar de una a cinco y abrir los ojos. Ubícate en esa selva con montañas que tanto te gusta. Ajá. Uno. Te sientes ligera. Te sientes liviana como una pluma sevillana en la mañana. Dos. Sigue regresando. Te sientes conectada con la esencia, con la luz. Tres. Sigue regresando. Preparada que va a despertar la más contenta de todas las felices. Cuatro. Preparada. Cinco. Despierta. Ajá. ¿Cómo te sientes? Ay, feliz, muy contenta. Más feliz que una codorniz. Sí. ¿Qué más sensación tienes? Me siento en la selva más rico. Conectada con los árboles, con la madre tierra, con todos. ¿Les recomiendas esta experiencia a otras personas desconectadas? Sí. ¿Permites compartirla? Sí, puede ser. Maravilloso. Te lo vamos a suspender aquí para darte tu copia. Estamos compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que ponemos libremente a su disposición, en nuestro sitio, aureliomejía.com. También pueden encontrar muchos videos en YouTube, Aurelio Mejía, canal, y también en el sitio de YouTube, hipnosis y sanaciones. Aprovecho que estoy con Yolanda Bock, nuestra colega que vino desde Montreal, Canadá, para invitarlos a los cursos que dictaremos este año. En Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, estaremos del 24 de febrero al 6 de marzo, haciendo cursos y sesiones de hipnoterapia. España, Barcelona y Madrid, abril 12 al 9 de mayo. Ecuador, cursos y sesiones, de julio 10 al 19. En Montreal, Canadá, serán cursos y sesiones del 9 de agosto al 19 del mismo mes. Y para comunicarse conmigo, les doy mi número de teléfono, 514-521-8414. Si es por WhatsApp, no se olviden de poner el signo de más antes del 514. Los invitamos también al curso que dictaremos en la Ciudad de México, de octubre 7 al 10. Y en Medellín, en noviembre de este año, 2020. Una primicia en Medellín. Y va a estar muy concurrido, así que tienen que apurarse para hacer sus reservaciones. También aparecen los datos de la persona de contacto en los distintos países, abajo, en la información que aparece en este video, al hacer clic en mostrar más. Entonces, nos despedimos hoy, febrero del año 2020, desde Medellín, Colombia. Mañana, desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. Para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo, te invito a un curso de 5 días de duración que dictaré en la Ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, a partir del 25 de febrero de este año 2020. Y aprovecho también para invitarte a los cursos de hipnosis que dictaré en otros países. Consulta la agenda y personas de contacto haciendo clic en este video abajo donde dice mostrar más.